Ahora sí, Gabriel Vincia para Impacto Deportivo y la Vista Deportiva. Comentame un poquito el nuevo torneo de amistad de pelota paleta acá en el Club Esportivo Bolívar. Es un torneo anual. Se hace en este club, se hace dos veces al año. Y en esta fecha tenemos el privilegio que vienen como invitada a todas las familias de los pelotaris. Es el único del año que se va con toda la familia. ¿Muchos pelotaris de diferentes puntos del país? Exactamente, 44. En diferentes categorías, Gabriel, ¿no? En tres categorías, A, B y C. ¿Cómo lo recibe Villa Carlos Paz? Como siempre, excelente. ¿Y el sistema de juego cuál es? Es a 25 tantos. Es muerte directa, o sea que se llega a 25. Y las finales son, en este caso el día lunes. De cada categoría se juega el lunes por la mañana a 30 tantos. La idea es compartir y vivir realidades importantes de la actualidad, nuevas vivencias de la pelota paleta, que es un lindo deporte. Exacto, y aparte haces amigo en cada una de las localidades que visitamos. Son 10 fechas en el año en distintas localidades. La idea es seguir haciendo la edición acá en Villa Carlos Paz. Sí, 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 se continúa. Gabriel, muchísimas gracias. Muy amable.